¡Suscríbete al canal! ...de todo el mundo, recibiendo a los más evidentes mafiosos norteamericanos. Era absurdo que se creyeran en ese cuento, sin embargo, pasaban desapercibidos. Llegaba con dinero, entraba y salía, lo declaraba en su nombre, entró con cuatro millones de dólares una vez, otra vez con 700 mil dólares. Y nadie le decía nada, le decían bienvenido a los Estados Unidos, señor Pablo Escobar. Y él entraba y compraba y hacía sus cosas legalmente a su nombre, todo lo hacía a su nombre. Él no escondía su identidad para ingresar con dinero a los Estados Unidos y comprar propiedades allá. Conocer a Disney siempre es un sueño de cualquier ser humano. El papá se devolvía a un niño en ese parque con Sebas. Se subía a todas las montañas rusas así se muriera del pánico porque no le gustaban las montañas rusas, pero igual todo lo que fuera posible para ver a Sebas feliz, él estaba. A principios de los años 80, Escobar se encontraba en la cima del mundo. Tenía la familia que siempre había soñado y lideraba el cartel de Medellín, el cual controlaba el 80% del tráfico mundial de cocaína. Escobar ya era uno de los hombres más ricos de Colombia. Utilizó parte de su fortuna para ayudar a los más pobres. Sus obras benéficas incluyeron la construcción de docenas de canchas de fútbol. ¿Piensa hacer 50 canchas? Sí, en todos los municipios porque queremos que todos los municipios y todos los barrios, por marginados y populares que sean, participen o se beneficien de estos programas. Gracias. 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 Gracias.